Si algún amor te lastima y si no tienes que hacer Ya no me llores, no llores, que pronto sabrás por qué Y si la vida se lleva lo que tanto te costó No le preguntes a nadie, confía en tu corazón Abre tu corazón el mundo, que vivirás mejor Abre tu corazón seguro, canta nuestra canción No hay mal que dure cien años, ni nada que lo resista Pero bien vale la pena vivir para ser artista Y doy gracias a la gente que me regaló este día Yo quiero vivir cantando, cantando toda la vida Abre tu corazón al mundo, que vivirás mejor Abre tu corazón seguro, cantando esta canción Abre tu corazón, ábrete por favor 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 Abre tu corazón seguro, cantando esta canción Abre tu corazón, ábrete por favor 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 Abre tu corazón, ábrete por favor